...realizar el trabajo que necesitemos realizar para mantener ahí bien cuidado el marco y nada, con la misma emoción, con las mismas ganas y con esa misma unión de equipo que hemos ido logrando porque este viaje ha sido increíble para el equipo Gabi, para mí esta es la final más importante que ha disfrutado, es la final femenino en su historia porque es la primera final internacional, pero no sé, como una de las capacidades del equipo ¿Qué mensajes se le podría dar al grupo en torno a este tema? ¿Al grupo del equipo? Yo estoy muy orgullosa de todas, la verdad, orgullosa tanto hoy empezando por mí pero por cada una de nosotras, porque yo sé que muchas de nosotras hemos deseado llegar a algo así otras han tenido experiencia con la selección de viajar al exterior, pero nunca con el equipo entero lo que es esa prisa y la verdad que ha sido demasiado bonita y como dije anteriormente eso ha ayudado mucho a la unión de equipo